¿Quién será a esta hora? Ya estoy yendo ¿Andrés? ¿Cómo está mi hija? ¿Qué ha pasado con mi hija Andrés? ¿Clara? La historia de Clara 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 se había quedado en el mayor dolor después que yo me lo llevé a mi hija de la casa de ella. Mi hija que había sido abusada por su marido de Clara y Clara que no había hecho la denuncia fue muy inconformante para mí. Clara ya tenía dos hijos con ese hombre aparte de mi hija. Y de esa razón yo me la tomé. Clara suplicó para que no me lo lleve. Por favor, Andrés, por favor. Ahora, aquel hombre no volvió a aparecer. Clara hizo de todo para sustentar a sus hijos. Trabajaba con lo que podía para sustentarnos. Clara no sabía trabajar. Mas ahora con este momento que ella pasó de lo peor, ella comenzó a aprender. La vida le enseñó. Y por sus hijos ella estaba trabajando mucho. Luchando aquí, allá. En dos, tres trabajos. Para dar el sustento debido a sus hijos. Pero, la familia del tipo que era una familia de alto dinero. Entró en contacto con Clara. Alegando que se lo querían llevar a los hijos. No, ustedes no se lo pueden llevar a mis hijos. Ustedes no tienen el derecho de llevar a mis hijos. Tenemos, sí. Tú no tienes condiciones de poder cuidar a esos niños. No, por favor. Ustedes no se lo pueden llevar a mis hijos. Yo me los estoy cuidando. Por favor. Ellos pagaron a los que fue necesario pagar. Y quitaron a los dos niños de Clara. Llevándoselos a un país que Clara desconocía. Clara pasó mal. Con mucho miedo de volver por las cosas que hizo. ¿Será que le llamo al Andrés? ¿Será que le busco a la Lidia? A mi Pedrito. El Andrés era tan bueno. ¿Por qué no le valoré a mi marido? Las cosas no fueron tan bien para Clara. Y un día ya conformada con su dolor. Clara estaba en su venda. Trabajando. Un poco distante del lugar que vivíamos. Una amiga. Entra en contacto con ella. ¿Clara? Sí. Lo siento ya por lo que ha pasado. Mis sentimientos. Así es la vida. Es una lucha tras de la otra. ¿Estás bien, pero? Sí estoy. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? De lo que pasó con tu hija. Pues yo me imagino que estás mal, ¿no? De lo que pasó con mi hija. ¿Qué pasó con mi hija? Perdón, pero... O sea, yo pensé que tú sabías. ¿De sabía qué? Yo no hablo con Andrés. Y con mis hijos ya no hablo mucho tiempo. Estoy solita. Tentando llevar mi vida. Estoy solita. 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 ¿Asesinada? Sí. No, yo no creo. Voy a llamar a Andrés. Clara tentó llamarme, más. Yo no atendía los teléfonos. Yo estaba con la cabeza tan volada. Que no quería atender a nadie. Más no me imaginaba que era la llamada de Clara. Fue así que Clara ganó coraje. ¿Será que mi hija realmente se ha ido? Espero que el mes se iba. ¿Andrés? ¿Qué pasó con mi hija? Tal vez fue la noticia más horripilante que podía dar a alguien. Entra, por favor. Yo te voy a explicar todo. Tu hija se juntó con un tipo. Ella estaba embarazada. Yo no aceptaba su relacionamiento con ella. Con él. Y ella insistió tanto. Que... Que se separó. De esta casa. Y se fue a vivir con él. Esa es la verdad. Y... Yo no sé. Ahora. ¿En dónde es Ado? ¿En dónde es Ado? Yo, 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 yo no sé. Ese tipo. Había estado vendiendo droga. Y en una de esas vendas. Él salió en deuda. La cuestión es que él. No consiguió pagar. Clara volvió todavía a esta casa. Estaba conmigo aquí. Yo le he dicho que no vuelva más con él, pero... Ella insistió tanto con él. Que al final... Ella pagó la deuda. ¿Dónde está mi hija? Yo quiero ver a mi hija. ¿No crees que es muy tarde para querer ver a tu hija? ¿Tantos años te has perdido? ¿Tanto tiempo te has perdido? ¿Y ahora quieres ver a tu hija? ¿Después de tanto tiempo que se fue? ¿Ahora quieres ver a tu hija? Por favor, Andrés. No me trates de esa manera. Yo sé, yo sé. Pero no me trates de esa forma, Andrés. Me daba tanta pena escucharle a ella. Que lo único que yo podía hacer... Era cumplir lo que le había dicho. Está bien. Te voy a llevar al cementerio. Vamos allá. Fue así que yo le llevé a ella al cementerio. Para que ella pueda ver a su hija. Ella ha gritado. Aquellos gritos me asustaban de tanto desespero. De tanto dolor. Por favor. Hijita. Hijita. Yo te amo, hijita. ¿Por qué? ¿Por qué me has dejado, mamita? ¿Por qué? Perdóname, hijita. Perdóname, hijita. Yo no te he defendido. Perdóname, hijita. Perdóname, mamita. ¡Clara! ¡Lidia! ¡Lidia! Perdóname, mamita. Yo, 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 yo. Yo te extraño, hijita. Yo te extraño, mamita. Allí estaban las lágrimas de una mujer. Que no soportaba. La pérdida de su hija. No había más que hacer. No había más nada que hacer. No hay más nada que hacer. Esto ya se fue. Bueno. Por lo menos fue así ese día. Andrés. ¿Será que me puedo quedar hoy día aquí? Es que. Yo vivo muy lejos y. Y mi flota. No sale a esta hora. Voy a tener que irme. En la mañana. Mas yo quería mañana todavía ver. El cuerpo de mi hija. Claro que te puedes quedar. Quédate el tiempo que necesites quedarte. Clara. Está bien. Era muy triste. Yo veía como ella lloraba todos los días. Ella caía en lágrimas. Porque también no era fácil lo que ella estaba pasando en aquel momento. Perder un hijo por más de cualquier cosa que puedas vislumbrar es el peor dolor que puedes sentir en el alma. Lo siento, hijita. Lo siento, hijita. Lo siento, Lidia. Lo siento. Ella lloraba. Y cuando ella miraba el cuadro de su hija. Lloraba más todavía. Me daba pena. Yo iba a hacer entregas. Y cuando volví de las entregas. Ella había ido al cementerio. Y había preparado el almuerzo. Este, eh, Andrés. Yo he preparado el almuerzo. No sé si. Tal vez gustarías de comer. Me comuniqué hoy día con el Pedrito. Y creo que mañana lo voy a ir a ver. ¿Y tu trabajo? Ah, yo me vendo algunas cosas por ahí. Así sobrevivo. Me está yendo bien. Y tus hijos. Los perdí. Me los quitaron. Pero donde sea que estén. Yo sé que deben estar bien. Su familia de mi expareja. Se los llevó. Yo te entiendo. Está bien. No te preocupes, ah. Muchas gracias por el almuerzo. En aquel mismo día, en la noche. Ella también hizo la cena. Y yo me sorprendí porque. Ella no era así. Que es raro que ahora ya esté. Actuando de esa forma. ¿Estás bien? No. Perdí a mi hija. Perdí casi todo y. No consigo estar bien. Yo sé. Pero a veces lo único que nos queda. Es seguir. Yo sé. Pero yo no consigo. Yo fallé mucho. Yo fallé mucho. Yo he exagido mucho. Yo te fallé mucho a ti, Andrés. Y yo no sé más qué hacer. O sea, yo. Me deprimo con eso también porque. Yo te fallé bastante. Y ahora mira. Yo lo siento, Andrés. Por favor. Perdóname. Claro que sí. Lo que Clara más quería era que. Que un día todo se asegle. Tenía zapio más. Yo sé que en el fondo, en el fondo ella quería que todo se asegle. Perdóname, Clara. Yo sé que también te fallé. Y que tal vez no fui un buen marido más. La pérdida de Lidia me enseñó que. La vida pasa más rápido de lo que podemos imaginar. Y que si nosotros no vamos a ser firmes. Lo vamos a perder todo. Yo lo siento. Yo también. Perdón, Andrés. Perdón. Clara. Nos hemos dado un abrazo. Y un abrazo muy fuerte. Y bueno. Fue así que. Ella me ha dicho a mí. Quizás si no nos hubiésemos separado. Esto nunca hubiese pasado con mi hija. Nunca hubiésemos pasado por todo esto. Si nos hubiésemos permanecido juntos. Nada de esto hubiese acontecido. Es que la dureza del corazón. La tristeza y la sabia. El zencoro. Todo esto ha colaborado para que seamos así. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé qué decir. Yo también no sé. Y quizás lo único que sé. Es que todavía da para celebrar. Yo hagas de sus manos. Y le perdoné de verdad. Yo te perdono, Clara. A veces cuando todo está peor, parece que tenemos la fuerza necesaria para querer arreglar todas las cosas. Esa es la verdad. Y que muchas veces nosotros nos perdemos por nuestras propias inconveniencias. Clara me dio un abrazo y yo la perdoné. Decidimos ir a ver a nuestro hijo allá en Campinas. Para ver cómo estaba su estudio, su vida. Sabíamos que para él también no es fácil estar donde él estaba. Y que él necesitaba de nuestro apoyo. Aún más ahora que Clara ya no estaba viva. Sí. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Bueno. Lo peor de todo no fue eso. Lo peor de todo fue después. El dolor que teníamos por causa de esas cosas. Yo percebí que alrededor de la casa unos malandritos, malucos, ¿sabes? Macuñeros. Estaban circulando la casa. Yo he notado eso. Había gente circulando allí. Bueno. Clara estaba en la casa, pero no habíamos vuelto. Ella dormía en un lado y yo en otro. Ella viene y me dice Andrés, este, hay unos tres muchachos que están dando vueltas por la casa y... y no es la primera vez que les estoy viendo. Dejame ver. Ahorita voy a ver. Y yo salgo. ¿Hay algún problema ahí? ¿Está pasando algún problema? ¿Está pasando algún problema? ¿Está clara? Sí. ¿Quién te da la dirección de mi casa? Fui a sogra de ella. ¿Y qué quieres aquí? Es que tu hija y tu yerno estaban deviendo un valor para nosotros. Queríamos saber si ustedes van a pagar o no eso de ahí. ¿Quién te debía? Tu yerno y tu hija. Entonces, quien tiene que pagarte son ellos, no soy yo. ¿Quién tiene que pagarte son ellos, no soy yo, ¿ok? Y si, y si quieres algo, anda a pedirle a ellos. No me vengas a pedir a mí. ¿Me estás entendiendo? Anda a pedirle a ellos. Oh, calma ahí. No es eso. Calme-se, por favor. Solo hemos venido a preguntar si usted nos va a pagar o... Es que sabes. Alguien tiene que pagar la deuda. ¿Me crees? ¿Me crees que han venido a amenazarme? Yo no les voy a pagar ni un centavo a ustedes. Yo no les voy a pagar nada. Vayan a cobrarle a ellos si quieren. Bueno, fue de esa manera. Ellos volvieron unas tres veces y en la tercera vez y yo decidí hablar con ellos. Y yo decidí hablar con ellos. Ustedes han matado a mi hija. ¿Y todavía quieres que te pague? Quiero hablar con tu jefe. Quiero hablar con tu jefe. Dentro de aquel lugar de la favela hay un sector donde puedes hablar de las causas, de los problemas que hay dentro de la comunidad. Ellos son muy bien organizados y yo fui y entré en aquel sector. Era un sector muy abandonado, asustador y todos estaban armados. ¿Tú eres el jefe? Sí, ¿qué aconteció? Lo que aconteció es lo siguiente. Tu personal acá mató a mi hija. Mató al tipo que decía ser mi yerno. Y ahora me están pidiendo el dinero que ellos debían. O sea que ustedes matan a mi hijo y todavía quieren el dinero. Yo no hice esa deuda y yo no tengo por qué pagar esa deuda, ¿ok? Ustedes me han quitado a mi hija. ¿Por qué no me han buscado antes de matarla? Disculpa, señor. El problema no era con usted. El problema era con el chico. Y si uno está desado, la familia paga. En el caso, su hija pagó. Yo lo siento. Esos muchachos de acá no lo van a incomodar más. Y ni la suegra de su hija. Fue lo que aconteció. Fue muy difícil mantener la paz. Pero hemos conseguido superar. Hemos ido a ver a mi hijo en Campinas y cuando él nos vio juntos y cuando él nos vio juntos, él ha lagrimeado, ha llorado y él me ha dicho. Yo soñaba en verles juntos de nuevo. Yo sé que mamá es oh. Yo sé que estoy viejo. Pero yo siempre quise ver a ustedes juntos de nuevo. Te amo, papito. Yo también, papá. Hijito. He vuelto, papito. Yo sé, mamá. Sentí tu falta, mamá. Estábamos los tres Incompletos. Incompletos. Más una parte de nosotros unidos de nuevo. Después de abrazar a mi hijo y llorar Clara me ha dicho Andrés Yo sé que hice muchas voceras y fallé mucho Más Yo quisiera comenzar de nuevo Has escuchado un capítulo más de la historia Todo por amor Enseguida El último capítulo De esta historia No salgas de sintonía Y que Dios Te bendiga No salgas de sintonía No salgas de sintonía